¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy en especial, como he visto, la portada os traigo las recetas tóxicas. Sí, señores, estas dichas recetas que las puedes hacer y puedes envenenar a tus amigos y a todo el server si quieres, básicamente, porque todo el mundo come, ¿vale? En este juego tienes que sobrevivir y tienes que comer. Vale, pues básicamente os venís al caldero y vosotros os crafteáis una hoja, ¿vale? Las notas, estas dichas notas, que es un papel en blanco, ¿vale? Que con fibra se farmea. Una vez tengáis dichas hojas, las metéis dentro del caldero y metéis los ingredientes que queráis. Ya sabéis que podéis hacer recetas comestibles y de salud para beneficiaros en alguna cueva o en algún momento para recuperar. Bueno, pues en este momento yo meto lo que me apetece y mantengo el triángulo. Después de haber encendido fuera el caldero y como podéis ver, me sale un menú que pone crear receta. En esta receta tú puedes crear diferentes iconos, o bien una hamburguesa o bien tal, pero como podéis ver en medio, yo he metido otras cositas diferentes, ¿vale? ¿Qué nos dañan en el juego? Pues la comida podrida, la comida cruda, las vallas, la mierda, las heces, ¿no? Todas estas cositas, incluso los polimeros orgánicos también. No lo he probado con polimeros orgánicos, pero creo que la muerte es in situ, ¿vale? Dicha receta al craftearla o crearla con estos ingredientes lo único que va a hacer es dañarte, en vez de darte saludo, darte vida, darte energía, ¿vale? Esto la gente no lo sabe, entonces tú puedes craftear cualquier comida, darle un aspecto de hamburguesa suculenta o de pastel, como estoy haciendo yo en este momento, incluso le puedes poner tu nombre, ¿vale? Puedes poner, por ejemplo, pastel de vallas y abajo puedes poner en la descripción recuperas 500 de salud, 500 de energía e incluso reduce el cansancio y el agotamiento. Cualquier parida puedes poner que la gente se lo va a comer con patatas cuando vea la descripción de dicho comestible y básicamente aquí en el caldero lo que tienes que hacer es crear la receta, ¿vale? Una vez creas la receta, cuando ya tengas las recetas creadas de lo que te apetezca, ¿vale? Hay algunos ingredientes que están vedados, ¿vale? Por ejemplo, tú no puedes poner hierro porque el hierro no es consumible ni puedes poner tampoco otras cosas que no sean consumibles, ni ropa ni cosas así, ¿vale? Tienes que poner cosas que sean consumibles, que nosotros podamos comer poniéndolas tú en el inventario y dándole para que se las coma. Todas estas cosas son las que se pueden crastear. Entonces yo busqué cosas dañinas, por así decirlo, que nos dañaran y crear una receta con eso. En este caso he creado esta que hice un pastel macedonia de vallas, le llamé. Y luego la descripción, pues eso, puedes poner cualquier cosa. Como he vuelto a repetir antes, una vez ya tengas creado tanto los colores porque puedes ponerle colores para que parezca más suculenta, le das a crear receta. Una vez creas la receta ya puedes apagar el caldero que ya se ha creado esa receta. Entrarías dentro del caldero y como veis ya tengo la receta creada en mi inventario, ¿vale? Que la he arrastrado. Tengo esa receta de pastel de vallas o tarta de vallas, ¿vale? Una vez la crees yo empecé a indagar. Quise meter gel de ángel, quise meter polímeros, quise meter un montón de cosas, pero al ser sólidas y cosas que no son consumibles no se pueden, por así decirlo, cocinar, ¿vale? Entonces tengo que probarlo con... Porque sé que hay una receta que mucha gente la ha hecho que es con polimero orgánico. Vosotros sabéis que si polimero orgánico lo consumís, morís in situ, ¿vale? Pues hay una receta que creando una hamburguesa como esta que estoy coloreando, que la coloreo de otros colores y también la creo con un montón de carne podrida, ¿vale? Si tú te comes uno de carne podrida está claro que no vas a morir, pero si te comes 50 de carne podrida y 20 de carne cruda y te comes vallas y encima te comes mierdas, ¿sabes? Contra más, digamos, ingredientes le pongas tú, luego más te va a costar craftear esta receta, por así decirlo, crearla. Pero una vez se la coma alguien puede morir in situ. Hay gente que la ha hecho con polimero orgánico y conforme te la comes, mueres al in situ. Estas que estoy creando yo, lo único que te hace es que te daña la vida y te va... Mueres, pero tardas un cierto tiempo en morir. Entonces la gente no sabe qué pasa. Mucha gente se la ha tirado, la ha comido en plan de Toma, te invita a comer, toma, cómete una hamburguesa. ¡Mas que rayo! He creado una hamburguesa, toma. Te da un montón de salud y conforme se la comes, muere. ¡Ah, cabrón! Más engaña, más envenenado. Más que nada para hacer la coña entre tus amigos lo podéis hacer. Hay mucha gente que no sabe que se pueden crear estas recetas o estos comestibles, por así decirlo. Y básicamente lo vuelvo a repetir. Aquí estoy creando una hamburguesa con unos colores extraños para que parezca suculenta, aunque parecía un poco marciana, la verdad. Si la creáis con unos colores muy dañinos, por así decirlo, o muy impactantes, la gente a lo mejor sospechará. Si las creáis a lo mejor más parecidas a una hamburguesa de, ya sabéis qué, de McDonald's o de Burger, con los colores más parecidos, tanto el tomate, la lechuga, tal, que parezca suculenta, cualquier persona que se la tires, incluso que no lo conozcas, sabes que hay veces que te cruzas por el mapa algún noob, pues le puedes echar esta hamburguesa y decirle, yo te invito, le tiras, yo qué sé, un pico de hierro, por ejemplo, y le tiras esta hamburguesa y él lo cogerá todo y supuestamente cuando la vea a lo mejor se la come. Si no lee la descripción no sabrá lo que es, pero si lee la descripción a lo mejor lo engañas, porque en la descripción tú puedes poner lo que quieras. Entonces se la come y... Empieza a envenenarse, la vida te empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que mueres o le puedes poner meter un polímero y que muera insta aquí. Dichas recetas, las recetas se crean en el caldero, pero para crearlas también las puedes crear en el caldero, pero yo me fui a la olla, en la olla las creo más rápido, metiendo la misma receta con muchísimas cantidades, yo lo vuelvo a repetir, depende cómo hayas creado tú la receta, luego te va a pedir los ingredientes que te hayas puesto, o sea que no os rayéis, si ponéis 100 de carne podrida, 100 de narcóticos y por ejemplo 100 de carne cruda, luego sabéis que os va a costar hacer estas recetas, cada vez que queráis hacer una unidad os va a costar 100 de cada, o sea por supuesto 300 en este caso, tanto 100 de carne podrida, 100 de narco berries y 100 de por ejemplo carne cruda, ¿vale? 300 la unidad te costaría hacer una hamburguesa, o sea intentar, eso sí va a ser in situ muerte, porque claro quien coma, quien consuma 100 de carne podrida se muere, quien consuma 100 de carne cruda también se muere, y quien consuma 100 narco berries no se muere, pero se duerme, vamos, del tirón, o sea que vosotros ya veréis qué cantidades le ponéis para poder hacer dichas recetas, aquí las meto en el caldero para crearlas, y dáselas a chupus, y dáselas a alguien, y hacer un poquito de la gracia. Bueno señores, espero que os haya gustado este vídeo, ya lo sabéis, indagar vosotros también en vuestras recetas, meter ahí ECEs, meter ahí un montón de cosas para venerar a vuestro serbe, y sobre todo para las personas que queréis hacerle un poquito la gracia, podéis invitarles a comer, o invitarles a esto, también podéis crear bebidas, ¿vale? Pero las bebidas ya es con otro tipo de cosas, que a lo mejor también te pueden dañar, en este caso pues la comida es más fácil, porque ya sabéis, las heces, las vallas no son buenas, la carne cruda, te sube mucha comida, pero te baja la vida, siempre crear una receta dañina, en este caso autóxica, con algo que a vosotros os dañe, ¿vale señores? Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os intentéis hacerle vuestras recetas, y nos vemos en el siguiente vídeo, sed buenos con esas recetas autóxicas, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!